Conductores, mecánicos, es una labor importante. Pero todo esto es por no permitir la corrupción. Porque también se dice, es el problema, la falta de educación, sí. Pero por la corrupción. Porque si no hay corrupción, hay presupuesto, se les puede pagar bien a los maestros, se mejoran las escuelas, se otorgan becas, nadie se queda sin la oportunidad de estudiar, no importa la condición económica, social de los padres. Lo mismo, el problema es la salud. No, el problema es la corrupción, porque se robaban el dinero para los medicamentos. Porque no formaban a los médicos, a los especialistas, porque construían obras carísimas que ni siquiera las terminaban, las dejaban inconclusas. Porque como estamos viendo, crearon un sistema, porque eran muy buenos para amar y hacer negocios. Porque los maleantes no solo piensan, traman. Y crearon este sistema de las, que se llaman asociaciones públicas privadas. Era la privatización de todo. De las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos. De los hospitales, que hay que estar pagando a empresas, hospitales del Issste, del Seguro. Bueno, los reclusorios privatizados, el mantenimiento de las carreteras. Entonces, si todo eso se ordena, si no se permite la corrupción, como hemos demostrado, el presupuesto alcanza y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, en Veracruz, vamos a seguir apoyando al pueblo, a la gente y al gobernador. Cuíte el agua. Muchas gracias, señor presidente.